Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos sean al canal de Gabriel de 2006. Hoy les traigo la historia de los logos del canal El Gourmet de Argentina, pero actualizado con el nuevo logo que se acaba de presentar en este 2023. Bueno, así que ya comencemos ya con el video. Primero inició con este logo del 2000 al 2013. El logo consistía en un círculo de color verde y dentro de él un aletraje de color marrón con rayas blancas y bajo el nombre del Gourmet.com en color marrón. El 2013 al 2015, dos años, dudó apenas. Mismo logo, solo que el .com se eliminó al final del nombre del Gourmet y la letraje ya no es de color marrón y ahora es completamente blanco. A este. Este es logo del 2015 al 2023. Mismo logo que anterior, solo que ahora está de color dorado en vez del verde característico de este canal. El nombre del Gourmet ahora está en color... Ahora tiene una tipografía de cocina y la O ya tiene una forma de yema de huevo. Y bajo el slogan que es tu canal de cocina en color marrón y ese también. Y este es logo del 2023. Llegamos hasta el logo más actualizado de este canal. Bueno. Mismo que anterior, solo que el eslogan se eliminó el nombre del Gourmet es de color... Es de color... Es de color verde y ahora... Y ahora el círculo vuelve a ser de su color galístico que es el color verde también. Lo que quiero decir es que ya todo el logo ahora es de color verde y ahora el texto y ahora el círculo, menos la G. Bueno, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegamos por hoy. No olviden suscribirse a mi canal, darle like. La próxima historia de los logos que será... Lo siguiente va a ser de TNT novelas con versión actualizada. Así que nos vemos con un próximo video, amigos. ¡Chao!